¡Vamos a pedir lo que queremos al gobierno! Estamos hasta los cojones de tener solo media hora de recreo. Dormir en celdas sin colchones y comer esa mierda de rancho. Esta vez no van a hacer caso. Porque los tenemos cogidos por los huevos. ¡Por los huevos! Exigiré tres horas de recreo. Celdas con colchón de plumas. Y todos los días comer langosta. ¡Ah! ¡Una para mí! ¡Una para ti! Una para mí, una para ti, una para mí, una para ti. ¡Una para mí, una para ti! ¡Una para mí, una para ti! La leche, ¿tú estás? ¡Sí, pero para Dios sería más humilde a la hora de pedir! Vaya que no nos lo dejes, te lo digo porque a lo mejor con alanteo. No eres, ya tienes razón. Exigiré dos horas de recreo, celda con colchón de visco látex y todos los días... ¡Langostino! ¡De esa loca! ¡Langostino! Si pides eso, lo único que vas a conseguir es alargar la negociación. Yo tú mismo, porque yo lo único que te estoy diciendo es que me bajaría del carro. El hecho no es tonto. Exigiré una hora de recreo, celda sin colchones y todos los días rancho. Eso ya lo tenemos, mala madre. No sé, Apache, pero una cosa es tenerlo y otra cosa muy distinta es exigirlo. ¡Vente! Te ha pasado mala madre, te ha pasado... No me lo he pensado. Vale, 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 para el leche. Estamos como aquí. Silencio absoluto, va a hablar por el walkie mala madre. Ministro, ministrito, toma nota que te voy a hablar, ¿vale? Queremos... Nada de recreo. Celdas con colchón de púas arrobinados de óxido. Y... queremos comer... Pedruscos del campo. Y cascabullos de gorrino. Cascabullos para todo. Hay que ver eso. ¡Toma! 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 Porque has ido al merme para... ¡Toma! 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 Y después de este sketch... vamos a ver otro... pero hoy no... ¡Mañana! Un poco de anís... con algodón... ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!